Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Así, ya? Sí, ya. ¿No ves? No, es que estoy checando lo que acabo de bajar, chingada. ¿Y es el momento ahorita? Sí, que ahorita tengo internet. Noob Entertainment. ¡Entretenimiento para no! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. No es cierto. El día de hoy continuamos con las reseñas de anime de la ya ahora temporada pasada invierno 2018 y ahora le toca el turno a Citrus. Este anime nos trae la historia de Yuzu, una chica que junto con su madre va a vivir a un nuevo departamento y entra a una nueva escuela de puras mujeres. Y aquí conoce a Mei, la presidenta de consejo con la cual entra en conflicto desde el primer momento y después se entera que es su nueva hermanastra. Y el anime nos trae el desarrollo de la relación entre ellas dos como hermanas. Así de bonito es. Juro que de eso trata. Todos sabemos que no trata de eso. Así que señor Damián, ¿qué nos puede...? Esas son las consecuencias de la flojera de Lalo por no dejarlas en el piso. Así que señor Damián, ¿qué nos puede decir sobre la telenovela tragicomedia de esta temporada? Me quitaste las palabras de la boca. ¿Qué es decir eso? Que era una comedia. ¿Y una telenovela? Ajá. Realmente es mi segunda serie de género Yuri. No es de que tenga algún prejuicio, pero no me había llamado atención ninguna. Solo había visto... ¿Cómo se llamaba? Eso se llama censura. Solo había visto una serie llamada Kachimechi. Que de hecho es muy serie y que nadie la conoce. Se trata de eso, ¿no? Una serie Yuri. La serie te mantiene en una constante tensión acerca de la relación que tiene Jussu con Mei. Obviamente la serie te está narrada desde la perspectiva de Jussu y dejando a Mei como el objetivo, la meta. Sí, porque Jussu se... No es cierto. ¿Cómo se llama? Iba a decir Mio. Es que eso parece mucho. Mio es la antítesis de Jussu. Dijiste Mio. Mei. Dado que Mei es la parte contraria de Jussu. Jussu una persona liberal, lamurosa, que le encanta la moda. Y Mei una persona retacada que sigue las normas de acuerdo a su papel como... ¿Qué es? El presidente. Ah, presidente del consejo estudiantil. Y también, dado que Jussu creció en una... Con una familia... Normal se puede decir. Ajá, normal. Y Mei creció en una casa de ricos. Y todos los conflictos realmente suceden por una... Un ataque que tiene Mei hacia Jussu. Nada más por el hecho de que la quería callar. La ataca, eso para mí es ese acoso sexual. Y ya de ahí empieza todo el conflicto emocional entre Jussu y Mei. Porque Jussu se empieza a dar cuenta de que tiene emociones hacia Mei. Y Mei es una frívora de primera que no responde a los nobles y bellos sentimientos que tiene Jussu. Es una maldita, maldita Mei. Pero, spoilers, resulta ser una sundere. Si a fin de cuentas va cambiando, digamos, un poquito su manera de sentir, por así decirlo. O más bien está descubriendo lo que siente, ese tipo de sentimientos. A la par que Jussu, digamos, que también lo hace. De hecho, de eso se trata prácticamente toda la historia. De cómo dos personas que no saben nada de relaciones empiezan a aprender. Una que decidió aislarse por completo de todas las emociones para conseguir un sueño que no es de ella. Y la otra que, por una persona que no esperaba en su vida, le abrió los ojos a algo que ya ni siquiera se había dado cuenta. Ah, algo que hay que mencionar. Es de que este no es el típico Yuri incestuoso extremo que se suele comerciar. No, 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 comerciar. 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 Comerciar, algo así. Sí. No, de hecho, este es muy tranquilito. De hecho, por eso me gustó. Es una serie muy inocente. Hasta eso, a pesar de que toma temas bastante insinuadores. Digamos que se basa en lo sentimental, en lo emocional, no en lo erótico. Ajá, no en lo físico. De hecho, hay una parte en la que están en una situación... Comprometedora. Comprometedora. Y pues prefieren desviarse a otra cuestión. Y de hecho, en eso se enfoca toda la serie. No es el típico de estereotipo de que, ah, mujeres besándose y para atraer a los hombres, como está generalmente enfocado el Yuri. No, de hecho, siento que esta es una serie Yuri para mujeres. Yo así lo siento. Porque se me hizo muy linda el desarrollo de la relación entre estos dos personajes. El cómo, a pesar de todas sus diferencias y todos sus problemas, llegan a una unión tal cual, a un entendimiento. Y no es como el típico Yuri que se vende, como ya dije, de mujer con mujer y ya. Mujer con otra mujer. Sí, de hecho, imagínense la canción de Mecano, exacto. Algo así, algo bonito, algo tierno, agradable, no sexoso, como otras cosas. Ya, todo esto, usted, señor Ralo, que es primerizo en esto. Sí, de hecho, es la primera serie que veo de este tipo. Y pues sí tenía mis serias dudas cuando empecé a verlo. Pero realmente todo este enfoque hacia el desarrollo de los personajes y los sentimientos que manejan fue lo que me motivó a continuar viéndolo. Y entre esas cosas, pues, está la comedia y el drama que también maneja. Y siento que combina muy bien todas estas cosas. No es como que a pesar del drama o de la comedia se sienta forzado cuando se mete uno en comparación al otro. Todo va de la mano y fluye a través de las emociones de los personajes. Hasta los más odiosos. Sí, de hecho, los personajes que en cierto momento podríamos llegar a llamar que antagonistas. Ajá. Por así decirlo. Pues tienen sus motivos o razones de ser así. O sea, siento que sí es otra serie que desarrolla muy bien a los personajes. Están muy bien justificados. Tanto llegas a empatizar con unos como llegas a odiar a otros, pero los entiendes, vaya. De cierta forma, a pesar de su mundo, no sé cómo llamarlo, idealista, porque ahí en esta serie todo resulta que son lésbicas, son reales, son creíbles. Bueno, no reales, son más creíbles que otras series a las que se han visto. Porque es más, en esta serie como en muchos otros medios de difusión que han tratado el tema, el antagonista principal es la sociedad. Y sobre todo en una sociedad como Japón, que sí es liberal en muchas cosas, pero que aún así sigue teniendo bastantes paradigmas que están ahí deteniendo todavía algunas cuestiones. Aquí es lo mismo, aquí te lo plantean de que es que somos hermanos, ¿no? Bueno, somos hermanas. En primer momento eso no somos hermanos. Aunque sea hermanastras para ellos es, son familia y punto. Sí, y es una pregunta, es una... Es algo que esta yuzu se repite constantemente. Dice, es que no va a funcionar esto porque somos hermanas, porque somos mujeres, por la sociedad. Y a pesar de que todo su mundo alrededor lo ve completamente normal, ella es la que cada rato se anda cuestionando eso. Y también es lo que la detiene en los aspectos. Y de eso se trata prácticamente toda la serie, de cómo se enfrentan a sus propios juicios. Tanto de Yuzu como de Mei. Incluso hasta como que juegan con ello. Dice, ah, van en una escuela de mujeres, es normal que se junten entre ellas. Lo comentan así en la serie tal cual. De hecho se me hace curioso que muchas cosas le hacen en la calle o en lugares públicos. Y la gente solo se les queda viendo. O sea, no es como que alguien les diga algo. O sea, prácticamente aquí todos son esos paradigmas, esos tabúes, son los enemigos realmente, los antagonistas de esta serie. Porque son los que le meten esas ideas a los personajes principales. Pasando a otro aspecto del anime, tenemos una animación normal, pero tengo que decir muy detallada, con trazos muy definidos que realmente resaltan estos detalles. Y también en especial con el diseño de los personajes. Me gusta mucho el diseño de los personajes, el cómo se ve cada uno. De hecho el diseño de los personajes está muy bien trabajado, ya que se parece muchísimo al manga. Es más, en el ending te muestran ilustraciones del manga. ¿Ah sí? Ajá, así es como se ve el dibujo del arte, así se ve el arte. Pero ya dentro del manga ya se parece muchísimo. Obviamente está más estilizado el dibujo en el manga que en el anime. Ahí sí como que se ve un poquito más tosco, pero también dado a la animación que es la animación tradicional. Pero está muy bien trabajado, muy bien manejado, bastante fiel. A mí me gustó. Y si de por sí el trabajo original tiene un buen diseño, ya pasado al anime, ya con movimiento, se ve muy bien. No hay deformaciones como en otras series. No, de hecho. Está ya pasándonos a la calidad del anime. Pues me pareció bastante bien, aunque de repente ves en los fondos a las clones digitales. Aquí se se ve que está lo del CGI. Te quedas, ah no mames, esa escuela es muy buena, todas son igualitas. Y obviamente eso lo hacen para recalcar a los personajes en cuestión. En cuanto a iluminación, no es destacable, de hecho. Tiene buenos efectos de color, que puede disimular un poco el entorno con los personajes, que no se vean tan pegados como en otras series. Pero no es como que la mejor de todas. Tiene un trabajo muy bien detallado, pero no es el mejor. Es aceptable, de hecho, más de lo que hemos visto últimamente. Pero realmente a mí me gustó, no fue desagradable, como otras series, como King's Game. O si quieren hablar de animes de esta temporada, también invierno 2018, está... No sé cómo se pronuncia honestamente. Que incluso fue cancelada su transmisión en el capítulo 10, y creo que van a ser 13, los cuales los últimos van a salir solo en el DVD. A mí me estaba agradando la comedia que manejaba. ¡Cállate! Pero realmente la animación falló muchísimo en el capítulo 9 y 10. Se ve horrible. Véanlo si quieren comprobar esto. Y las noticias. Y las noticias de la semana. Ya salió un nuevo tráiler de Supercampeones. Y pasando a otro aspecto más del anime, tenemos la música. Tengo que decir que, en mi opinión, es de los mejores openings de la temporada. Me gusta mucho, pero lo que le arruina un poco es la voz de la cantante. No me gusta mucho ese estilo de voz. Pero la canción, que ya sé que a Señor Damián no le va a gustar, o no es de sus favoritas, porque me parece muy comercial. A mí me parece muy buena. Cosa curiosa, no me desalada. De hecho, se me hace pegajosa. Sí, la voz de la chava es nasal, pero a mí no me disgusta. Yo creo que por eso. ¿Mi voz es nasal? ¿Te caga mi voz? No, 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 no. ¿Cómo crees? No por algo la proceso mucho cada vez que edito los videos. Renuncio. No se me hace el de los mejores. De hecho, no los pondría ni siquiera en mi lista de los 50 mejores openings que he escuchado. El ending se me hace muy alegre para la temática de la que estábamos, la que estamos manejando. Realmente lo destacable del ending son las ilustraciones que manejan, pero sí como que rompen un poco con la temática de la serie. Es que con tanto drama tenían que terminar con algo que te quitara un poquito el sabor de eso. En cuanto al score, realmente sí pasa sin pena de gloria. Sí, de hecho. No me acuerdo de ninguna del score. Es que es más como comercial. Más de ambiente para causar ruido. Y ya para terminar el video tenemos las conclusiones finales y calificación. Yo a este anime le voy a poner un 8.5. Ah, no mames. Sí, está a nivel de bajazucar. No mames. Realmente lo disfruté, me gustó mucho. Me gusta el desarrollo que tienen los personajes, tanto en la historia como en la animación. Siento que no es un anime que cualquiera vería por este tipo de temas que maneja. Y en un aspecto más sencillo, tal vez por toda esa onda de historia feliz, luego drama, luego otra vez feliz, luego se vuelve a complicar con más drama. Hay gente que se desespera. De hecho, yo soy uno de ellos. Pero realmente disfruté este anime. Y sí, como habíamos mencionado, me gusta que no sea el Yuri típico, digamos, de simplemente relación mujer-mujer que ocurre porque sí, de repente se atraen y ya pasamos a unos temas un poco más fuertes. Eso ya sería otro género, de hecho. Sino que se basa en las emociones, en los sentimientos. Y eso ciertamente lo hace algo más real, en mi opinión. Y de varios animes que pude ver esa temporada, creo que es de los que más destacan entre ellos, tengo que decirlo. Así que, pues, yo la voy a dejar con un 8.5. ¿Sí, yo también? Generoso. Bueno, a mis gustos, vaya. Sí, sí, sí. Es que le sorprendió su primera vez, así que le gustó. La primera vez con un anime de Yuri, sí, sí. Sí, sí, ya sabes. Yo lo admito, yo soy un romántico empedernido, me encanta todo ese tipo de cosas. No importa la relación que sea, si es bonita y a la W, ahí me engancha. Pero aún así, yo creo que yo le pondría un 7 a lo mucho. Más que nada, el 7 se lo ganó porque me interesó tanto, me dejó tan enganchado que me acabé la manga porque quería saber qué continuaba. Bueno, vuelvo a lo mismo, el manejo de los personajes se me hizo bastante bien. Como vuelvo a decir, es como que a un target más juvenil. Pero funciona, al fin de cuentas, fórmulas clichés y todo ese tipo de estereotipos que manejaron este anime funcionan. Y este siento que cumplió su objetivo, te mantiene súper entretenido si disfrutas del género nuevamente y sobre todo de estar sufriendo ahí de saber qué es lo que va a pasar con los demás personajes. Pero realmente se me hizo una serie disfrutable, bastante ligera, no como otras que te andan calcando a cada rato. ¿Sabes qué? Lésbico, gay, Yuri, ¿no? No, este sí como que te lo manejan súper normal como debería ser. Realmente, yo a diferencia de ti, siento que sí lo pueden ver cualquier otra persona. Es más, si van empezando con el género, si les interesa iniciar con Yuri nada más por puro morbo, esta es una serie muy ligera, muy liviana para este tipo de temas. Hay otras que ya desde el inicio ya te están retacando y te están tarazlando con el tema constantemente. Y no, aquí te lo manejan de una forma normal, liviana. Natural. Natural, de hecho. Pero no, yo siento que es bastante disfrutable, por eso le doy el 7, no le puedo dar más. La animación bastante buena, desarrollo de personajes también está muy bien, me mantuve enganchado como para terminarme el manga, pero hasta ahí. A lo mejor si se queda una segunda temporada, espero, que de acuerdo al manga se pone bastante bueno y si continúan el manga, que por favor que lo continúen, pues igual podría subir un poco más de calificación, pero pues hasta ahorita un 7. Está bien, está bien. Y hasta aquí el video de hoy, esperemos que les haya gustado, si les gustó no olviden comentar, compartir, darle a la manita arriba y suscribirse para nuevo contenido. Síganos también en el resto de nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram y también redes personales si les interesa. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca, Da bien Jiménez y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye.